Guille, ¿te acordás de esa vez, boludo? Toda la noche diciendo no, no quiero hacer más vlogger que lo que el otro La noche que la mina te preguntó en Pelerini No, pero usted me cargaba, primero decía Empezó todo por ahí, ahí donde estaba usted Y para, a la media hora que ha llegado a dos clientes Uno, pero está el padre, está el padre ¿Cuánto mostró? Sí, el monstruo